Los plásticos contaminan a lo largo de todo su ciclo de vida. Desde que se producen hasta sus desechos, contaminan nuestros ambientes y liberan sustancias tóxicas que afectan nuestra salud humana. Últimamente nos ofrecen los plásticos biodegradables o compostables para atender el problema de la contaminación por plásticos. ¿Pero son estos plásticos realmente una alternativa o una solución eficiente para atender este problema? Para responder a eso, quisiera que conocieran a alguien, por favor. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La doctora Rosaura Romero es una científica investigadora del Centro de Investigaciones de Productos Naturales de la Universidad de Costa Rica. Para comenzar, doctora, ¿qué es un plástico biodegradable o compostable? Muy bien, bueno, son dos cosas diferentes. Un plástico biodegradable es aquel que, gracias a nuestro entorno, es decir, a las condiciones climáticas y a la participación de microorganismos, es posible desgajarlo. Ahora, cuando hablamos de algo compostable, es algo que es biodegradable en condiciones controladas, donde se controla la temperatura, el tiempo, todo lo que se hace ahí, es decir, se necesita la mano del hombre para que eso sea biodegradado y pueda servir como compost. ¿Es posible que el plástico promocionado como biodegradable en Costa Rica podamos tirarlo al ambiente, podamos ponerlo en una compostera casera y tenga un efecto positivo? No, Piera que no, porque nosotros hicimos una investigación. De hecho, tomamos varios plásticos de supermercados que tenían una buena leyenda biodegradable, biocompostable, y nos dimos cuenta que no, se comportan como el típico plástico que dura años en descomponerse. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque eso que se promociona con esas leyendas, realmente nos engaña, porque al final ellos requieren de otras condiciones para ser degradados. Es verdad, en Costa Rica no existen a nivel comercial y a nivel de uso masivo espacios industriales o laboratorios que reciban hoy estos plásticos que se promocionan como compostables o biodegradables. Eso quiere decir que en el ambiente van a tener el mismo impacto que los plásticos tradicionales e incluso otros no conocidos. La mejor forma de combatir la contaminación por plásticos es reduciendo su producción, su uso y su consumo. Yo en la mejor forma de combatir la contaminación por plástico